mis amigas mis amigos ya están participando en el gran sorteo mundial de la familia cosmópolis donde podrán ganar fabulosos regalos les digo un secretito que en unos cuantos días más será el sorteo no me adelanto más porque nuestro director marco antonio cortez les dirá la fecha exacta entremos en materia actualmente se habla del nuevo cine mexicano ya que son varias las cintas que han tenido éxito internacional les comento que el filme sushi a la mexicana trata de un tema muy especial entérate porque donald trump podría repudiarla es por eso que top 6 presenta donald trump no querrá ver la película sushi a la mexicana 6 temas que aborda y fecha de estreno sushi a la mexicana es una cinta que se estrenó en eeuu en el 2014 aunque en méxico esperamos su estreno para este agosto fue dirigida por anthony lucero y aborda temas como la discriminación racial y de género así como los retos que se presentan en la vida y la voluntad para superarlos 5 lo que verás la historia de la cinta se centra en juana una mujer que lleva varios años trabajando en la industria de la comida y que gracias a ello ha desarrollado gran habilidad para cortar muy rápido y con precisión por lo que un día tras ser asaltada entra a trabajar en un restaurante japonés como lavaplatos pero poco a poco aprende de los chefs ahí descubre cosas completamente nuevas en el mundo de la comida que la dejan fascinada y comienza a realizar increíbles rollos de sushi al estilo mexicano juana es una mujer en busca de un ideal en un país diferente que a pesar de los impedimentos que se le presentan por sus tradiciones cultura y género lucha por sus sueños personales porque verdaderamente le apasiona el hecho de convertirse en sushi chef 4 el rodaje de la cinta no fue nada fácil el director anthony lucero dijo que lo más importante para la realización de la cinta fue el hecho de comenzar de cero una producción que costó mucho trabajo pero que las personas involucradas en el proyecto le dieron la inspiración tomó cuatro años elaborarla pero para su fortuna fue muy bien recibida en eeuu desde su estreno por lo que los siguientes objetivos son méxico y latinoamérica 3 la protagonista espera ver un cambio en las personas la actriz diana elizabeth torres es quien dio vida a juana martínez una mujer de origen latino que pretende introducirse en la cocina japonesa pero el círculo tan pequeño de esa cultura no desea verla desarrollar sus habilidades como maestra del sushi la protagonista del filme se mostró muy alegre por el impacto que tuvo la cinta en las personas que ya la vieron dijo que le encantaría que con la historia de la cinta se generaran cambios en la mentalidad de los latinos es decir que se promueva el amor por el género humano sin excepciones y que es muy importante luchar por los sueños que cada quien tenga independientemente de lograrlos el solo hecho de luchar es muy gratificante 2 el director pretende alzar la voz por los latinos no reconocidos el director estadounidense dijo que la cinta sushi a la mexicana tiene como finalidad dar voz a los trabajadores latinos que realizan trabajo duro en los eeuu sin ser reconocidos el cineasta expresó ese es el corazón de la película la razón por la que la hice los latinos son los que trabajan detrás de la cocina en california ellos hacen la labor pesada de trabajo de campo y recogen la cosecha siento que no son reconocidos por su trabajo así que realicé este proyecto para darle un nombre y una cara a quienes no han sido vistos 1 si a donald trump no le gusta la cinta a hillary clinton sí el director de la cinta dijo esta es una historia que no va a querer ver donald trump pero a quien sí le encantó la temática es a la candidata hillary clinton quien solicitó ver la película para que su equipo de trabajo también la viera ya que la historia se basa en los latinos que trabajan en los eeuu el cineasta dijo que fue un honor que la candidata la solicitara y concluyó diciendo que siente que es necesario que se muestren todas las minorías en la pantalla pero que afortunadamente cada vez se están haciendo más historias que representan la realidad que se vive en los eeuu si eres un amante de la cocina y además eres de las personas a las que les gusta luchar por sus ideales sin importarle los impedimentos que se presenten seguramente te encantará esta película si te gustó este vídeo dale like y suscríbete síguenos en facebook en nuestra fanpage top 6 y en la fanpage poem apps mil gracias por haberte suscrito a top 6 y compartirnos en tus redes sociales enviamos cariñosos saludos a víctor alberto cordero hernández daniel castaño orville pop corn game place héctor david figueroa saavedra carlos alfredo cazorla lópez naomi arellano repster tips rocío beta free live melanie berenice bautista germán serrano zambrana luz molina césar sánchez javier rodríguez claudia mendoza rosy sandoval gilberto torres esteban javier zúñiga melina richardson y recuerda yo soy mav marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima hola familia te gustaría ganarte un iphone 6 un samsung galaxy s 6 una consola de videojuegos pc 4 o una laptop hp y lo más increíble es que te entreguemos tu premio en persona guau 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 guau